Hola chicos, hoy les traje un libro muy famoso y divertido, que se llama El monstruo de colores, de Ana Xenas. Hola chicos, hoy vamos a leer un libro muy divertido, que se llama El monstruo de colores, de Ana Xenas. Hoy vamos a leer un libro muy divertido, que se llama El monstruo de colores, de Ana Xenas. Vamos a ver este libro, ¿qué es lo que se dice? Vamos a leer un libro muy divertido, que se llama El monstruo de colores. Wow, ¿qué es lo que se llama? 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 Este es el monstruo de colores. Este es el monstruo de colores. Hoy se ha levantado raro, confuso, aturdido, no sabe muy bien qué le pasa. Ya te has vuelto a leer, no aprenderás nunca. ¿Cómo te has hecho con las emociones? Así todas las revueltas no funcionan. ¿Tendrías que separarlas y colocarlas cada una en su bote? ¿Si quieres te ayuda a poner el orden? Uy, debería de todo el emocionado todos los dos divididos en un recipiente de un recipiente si quieres, puedo ayudarte a ti ¡Wa! ¿Has visto? Aquí tenemos muchos pequeños para preparar los pequeños de un recipiente ¡Wow! 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 ¿Qué es lo que hay? La alegría es contagiosa, brilla como el sol, parpadea como las estrellas. Cuando estás alegre, ríes, saltas, bailas, fuegas, y quieres combatir tu alegría con lo demás. 当你快乐的时候, 你会想哈哈大笑。 你想跳得很高, 你会想要跳舞, 你也会想要玩爽。 嗯,你希望把你的快乐多分享给大家。 Uh uh uh, ¿Como esto se llama? ¿Como cae el colapenal? Esto dice, la tristeza, siempre se llama, suave como el mar, dulce como los días de 傷心就像藍藍的海水,甜甜的雨水, 湿大大的,讓人提不起精神, cuando estás triste, quieres estar solo y no te apetece hacer nada, 當你傷心的時候,你就像一個人帶著, 什麼也不想做,就像下雨天這樣, 你們看,很多很多的雨水,濕濕的, 嗯,什麼也不想做,真的是太難受了, 哇哦,小怪獸怎麼啦,突然變成了這個顏色, 這裡說, la rabia arde al rojo vivo y es feroz como el fuego, que quema fuerte y es difícil de apagar, 生氣,就像一把熊熊的烈火, 當它燒起來的時候,就很難碰面了, cuando estás enfadado, sientes que se ha cometido una injusticia y quieres descargar la rabia en otros, 當你生氣的時候,你會大呼大叫, 你覺得什麼都不公平, 嗯,你會把你的這些情緒都發洩到別人身上, 哇哦,小怪獸怎麼突然變得小小的了呢, El miedo es cobarde, se esconde y huye como un ladrón en la oscuridad, 害怕,就像一個單小鬼, 嗯,它會,嗯,像一個小偷一樣, 躲在黑暗的地方, cuando sientes miedo, te vuelves pequeño y poca cosa, y crees que no podrás hacer lo que se te pide, 當你害怕的時候, 你會覺得自己很渺小, 什麼事也做不成,嗯, 就像這個小怪獸一樣, 你看,它呢,躲到了一個, 嗯,黑漆漆的樹林裡, 看上去好小好小, 好像什麼事情也做不了了呢, 哇哦, 這是什麼地方呀, 嗯,有很多很多的綠葉子, 像花呀,草呀,樹呀, 嗯, La calma, es tranquila, como los árboles, ligera, como una hoja al viento, 平靜就像一個安靜的大樹, 也像一片親親的椰子, Cuando estás en calma, respiras lenta y profundamente, 當你平靜的時候呢, 你會深深地呼吸, 慢慢地呼吸, des cientes en bas, 你會覺得很平靜, 很舒服, 你看, 這不是又是有一個, 這個小怪獸變成了綠的顏色呢, 它就躺在這個,嗯, 從小床上搖來搖去, 搖來搖去, 搖來搖去, 真舒服, 哦, 真小手, 哇哦, 你們看, 嗯, 好像,嗯, 小怪獸的情緒都已經被整理好了呢, Estas son tus emociones, 它說, Estas son tus emociones, 這些呢, 都是你的情緒, cada una tienen color diferente y ordenadas funcionan mejor, 嗯, 我把它們每一個情緒呢, 都分別裝在了不同的罐子裡, 這樣整理完以後呢, 嗯, 嗯, 會比較好, Visque bien, Shasta todas el suicidio, 你們看, 所有的情緒都歸位了, 都在了他自己應該要待的地方, 這個呢, 是 tristeza, 就是憂傷傷心, 你看, 我把它裝在了這個瓶子裡, 裡面呢, 是藍色的, 然後呢, 我把這個紅色的呢, 也裝在了這個瓶子裡, 哇, 這裡面可是一團火呀, 這個叫做Ravia, 就是生氣的意思, Ravia, 這個呢, 就是害怕, 害怕呢, 是黑色的, 它叫滅落, 滅落, 哇, 好, 你看, 我的害怕呢, 裝到了這個瓶子裡, Galma, 我變成綠色的時候呢, 我就非常的平靜, Galma, 嗯, 我的所有的Galma呢, 都會裝到了這個瓶子裡, 最後一個呢, 就是, Alegria, 就是開心, 快樂, 把我的開心, 把我的快樂呢, 裝進了這個瓶子裡, 小怪獸, 真可愛, 好了, 我呢, 都已經整理好了, 現在, 我們來看看還有什麼吧, 咦, 這是什麼顏色呢? 嗯, 怎麼變成粉紅色了呢? 這個粉紅色怎麼會是這樣的呢? 粉紅色, 叫做, Rosa, 然後呢, 這個小妹妹就問, Pero, Y ahora se puede saber qué te pasa? 嗯, 現在, 我能知道, 你怎麼了嗎? 你怎麼變成了粉紅色呢? E colorosa? 嗯, 你們知道嗎? 粉紅色代表什麼呢? 嗯, 我們可以想像一下, 粉紅色代表愛, 嗯, 真偉大, 原來是愛呀! 哇, 這可是一個新的顏色呢! 嗯, 那太好了! 嗯, 那太好了! Y colorin, colorado, el cuento llegó a su fin! 那好的, 我們下次再見吧! Hasta la próxima! Ciao ciao!